Estoy aquí viendo los perdigones y escucho la gallina, escucho la gallina con una voz de alarma y digo, hostia, ¿qué será? Y ahí tenéis la prueba. Digo, ¿eso es una culebra? No, señor. Eso no es una culebra. Eso es un de la bon. Eso es un de la bon. Si te pica el de la bon, prepara el azahón. Pero ese va a picar poco. Ese la gallina se lo va a afectar. Estos son los perdigones del pulga. Son muy duros esos bichos. Pero la gallina le va a quitar el pellejo. Ahí tenéis la prueba. La gallina enfrentada con un de la bon. Mira cómo se da la roja al bicho. Pero le quita el pellejo. Hasta que no le quita el pellejo no para. No creéis que se va a picar. Que si no pica. Y los perdigones cómo le quieren atacar. Mira, 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 ese también. Estoy aquí. Escucho la gallina. Mira, ya lo lleva ahí. Quieto. Estoy ahí. Estoy escuchando la gallina. Peligro, peligro. Y mira, mira, mira. Mira lo que era. Cuando me asomó digo, ¿una culebrina? No, no, no. No es una culebrina. Es un de la bon. Pues si se lo tienen que comer los perdigones y la gallina. Mira, yo como le pica ya los perdigones y no que se vira. Otra cosa más que os puedo enseñar. Teleespectadores. La gallina y el de la bon. Prepara el azahón. Esos bichos son venenosos, ¿eh? No, pero a eso no les va a dar... Ese va a picar polla. Y los perdigones, y los perdigones. Lo nunca ha visto, tío. La gallina está aquí con la gran y eso la fecha. Anda, que va a llevar buena caña. Ya lo he tirmatao. Ya lo he tirmatao. Mira, mira. Ahí la tenéis. Mírala. Como si fuera una... Ah, se lo tragó. La puerta ha echado. Como si fuera una... Una serpiente... Mira. Como si fuera una serpiente culebrera. Irla, irla. No, pues lo tiene que tragar. Mira. 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 Se lo tiene que tragar. Mira. Oh. Ahí está el águila culeprera, es que se le enroja atrás el rapino y no es capaz de rematarlo. El águila culeprera, mira, se queda con la boca que es vierta como el águila culeprera. Se lo trago señores, bueno, pues un espectáculo más que hemos hecho, daros cuenta de lo que es la naturaleza. Ya viene aquí la señorita.